He llenado Madrid de versos, dedicados a ti. No hay una sola persona en esta billa y corte que no se crea con talento para escribir comedias. ¿Isabel de Urbina? ¿Lope de Vega? Lope, yo lo advierto. Si su padre se entera, vas a tener graves problemas. ¿Se ha enamorado de ti? No exageres. Todo esto es un juego. Lo sé todo. Ahora sé a quién debo amarlo. Confórmate con lo que tienes, Lope. No se puede tener todo. Pues yo lo quiero todo. ¿Estás loco, Lope? Yo te quería, Lope. Siento esclavo de tu padre y amante tuyo escondidas. No he podido ser libre como tú, ¿no entiendes eso? ¡Sácalo de ti fuera! ¡Prendan a ese hombre! ¡Fuera! ¡Júrame que vas a volver! ¡Está en el carro! ¡Está en el carro! ¡Arto! ¡Arto! ¡Gracias!